El sol que me ilumina y me hace feliz La fuerza que conduce a mi existir Solo tú, mi amor Siempre hablaste a ti Yo siento tu sensación Se dispersa en tu piel Lo que es mi espacio Yo siento tu sensación Se dispersa en tu piel Lo que es mi amor Y la luz Eres todo en mí Y se muerde tus labios Todo en tu sangre Lo que es mi amor Te volví a sentir Y la regresé Y la regresé Y la regresé Te volví a sentir Y la regresé 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 tanpa Te habitalo Y la regresé Y la regresé Y la regresé y la Guinea Y la regresé Y la regresé Gracias por ver el video.